Para salvaguardar la integridad física de los técnicos en urgencias médicas, la Cruz Roja de Ciudad Madero no enviará a su personal a establecer vigilancia en la ceremonia del grito de independencia durante la noche del 15 de septiembre. A diferencia de otros años, esta vez solamente permanecerán acuartelados en espera de un llamado de emergencia. Por seguridad, tanto de nosotros, vamos a estar concentrados en lo que es la delegación y tendremos alguna emergencia, atenderla a la contingencia, podemos ir al lugar del siniestro, pero vamos a estar aquí al pendiente. El jefe de guardia en la Cruz Roja de Ciudad Madero aclaró que recibieron un comunicado para que por ningún motivo envíen al personal a establecer vigilancia alrededor de la presidencia municipal, como regularmente acudían en cada festejo patrio. Las guardias siempre van a estar con el personal, vamos a tener gente voluntaria, pero todos vamos a estar aquí concentrados. ¿Cuántos elementos se quedan? Aproximadamente como unos 15 a 20 elementos se esperan para ese día. Las ocho unidades estarán resguardadas en la delegación de la Cruz Roja y solamente saldrán a prestar el servicio para el que sean requeridos. Explicó que hasta el momento no se han presentado renuncias por parte del personal, aunque el objetivo es mantenerse al margen de cualquier hecho de inseguridad, sin descuidar la atención a la ciudadanía. Telediario Reinaldo Gutiérrez